¡Suscríbete al canal! En el programa de Caza Mariposas, yo también lo comentaban en Socialite, podría haber vuelto a ser infiel a su mujer, Irene Rosales, en el concierto que tuvo en su discoteca cuando fue el mismo día que coincidía que iba Omar Montes. La verdad es que nosotros no sabemos si es verdad, si no, solamente nos limitamos a contaros la noticia. Pero claro, han salido unas imágenes donde se puede ver al DJ muy cercano a una de las fans. ¿Vale? Imaginamos, es una chica morena con el pelo a media melenita, pues jovencita y demás. Y sale un testigo hablando, comentando cómo los había visto a los dos, en una actitud más que cariñosa. La respuesta ante esto, pues Omar Montes ha hablado un poquito y ha dicho que ellos son muy cercanos a las fans. Que ellos se acercan mucho a los fans, suelen hacerse muchas fotos con ellos, les gusta ser muy cercanos. Y que muchas veces esto puede ocasionar estas otras cosas. Que el estar tan cercano, el estar tan juntos, pues puede parecer que verdaderamente tienen alguna relación más especial cuando no la hay. Bueno, tiene su parte de razón, aunque qué casualidad que justo con toda la fan, pues nada más y nada menos que hayan ido a decir esa fan. Bueno, por otro lado, su mujer Irene Rosales hoy, imaginamos que no estará en el programa de Viva la Vida como normalmente va a colaborar. Porque ya sabemos que están en el hospital con su abuela, con la abuela de Kiko, con doña Ana. Que sabemos que, bueno, que la mujer pues sigue estable, según podemos deciros, pero que lo ha pasado bastante mal. ¿Vale? La enfermedad que ha tenido se le ha repetido incluso y lo está pasando bastante mal. Pero claro, todas estas afirmaciones cada vez son más y más y más sobre supuestas enfermedades de Kiko. Entonces nosotros nos, no sé, nos vamos a pensar en una pregunta, nos pensamos, vamos a ver. Entonces Irene Rosales, que nosotros la vemos a esta chica, no sé, tan, pues una chica que la vemos, que habla tan claro, que es tan clara para hablar, que se dirige a Chablita sin ningún tipo de pudor, que habla de la relación de Ashraf con Chablita sin ningún tipo de pudor, que todo le parece mal, que no vio las imágenes que le han salido de Chablita que están mal y ella cogió y las comentó. Entonces sí que ella aguanta carros y carretas en la suya. Entonces a lo mejor si aguantas carros y carretas es o que estás muy ciega y que no ves, o que a lo mejor también te interesa Irene Rosales seguir siendo la mujer de Kiko Rivera. No sé, pero la verdad que nos parece un poco extraño, porque cuando el río suena nosotros siempre decimos que agua lleva. Por supuesto que nosotros en ningún momento, vamos a decir que Kiko haya sido infiel a su mujer, decimos que son supuestas infidelidades, pero que son supuestas infidelidades que no paran de aparecer, es una tras otra. Si la de Sofía al final se ha quedado ahí un poquito entre agua de borrajas, si la de que la han pillado con un afán, si la de que la han pillado que se ve una discoteca y ha aparecido a las tantas. Entonces no sé, no sabemos si esta vida que lleva este hombre es la vida del típico hombre casado, con hijos, no sé. Pensamos que puede ser muy dillero, que pueden ser muchas cosas, pero que cuando tanto te acercas y tanto hablas y tanto dices, pues ya hay un punto en el que ya nos paramos a pensar si algo de lo que dicen finalmente será cierto o no. También es verdad que tenemos que decir una lanza a su favor y es que es el hijo de Isabel Pantoja y siempre hay muchísimos focos de atención encima de él. También es verdad, aunque él también, pues oye, vive a lo suyo y le da igual. Ya lo vimos también en un reality, la relación que tenía con su mujer, que bueno, ya vosotros mismos los pudisteis ver y pudisteis juzgar. Y nada, como siempre ya sabéis que en Chonichan les estamos abiertos al debate. Siempre pedimos, por favor, en los comentarios, pues, usar siempre las palabras que nunca jamás nadie pueda decir, oye, mira, es que me siento mal por este comentario, es que este comentario es denigrante, no podemos hacer insultos y, por favor, siempre hay que utilizar, cuando hablemos de alguien, pues siempre un respeto, ¿vale? Sea que la noticia nos guste más o nos guste menos, estemos más de acuerdo o no, pero siempre, por favor, pedimos mucho respeto ante todo, porque una vez que nosotros perdemos el respeto, ya dejamos de tener la razón. Y así que nada, por supuesto, en Chonichan le agradecemos tus comentarios y te deseamos que tengas un muy buen fin de semana. Gracias por confiar en nuestro canal. Chonichan, tu diario rosa. Gracias. 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 Gracias.